Ah, pero felicitaciones. Bueno, Mario Gómez para Ferro Web. Hoy se jugó muy bien, el equipo estuvo sólido, pero con un esquema de 2-9 de área, 4-4-2 con 1 de área. ¿Ferro va a repetir este esquema o se va a modificar partido a partido? Si damos los resultados, sí, porque aparte nosotros siempre llegamos mucho por los costados, tenemos otra presencia en el área, creo que también dio buenos dividendos. Pero además, siempre los esquemas son también de cómo están los jugadores. O sea, que esto es un rendimiento, partido a partido. El que rinde bien juega, el que no rinde bien en otro partido busca otra posibilidad. Pero lo más importante es sobre todo lo que hoy fue también el equipo ordenado y muy solidario. Creo que en el segundo tiempo tendría que haber terminado con un gol más. Ahí sí, ¿qué pasa? ¿Te enojaste un poquito? Porque vos en este nivel no podés ganar esos golpes. O sea, tenés que mejorar. O sea, son chicos jóvenes, a Jorge también, pero tenés que seguir creciendo y rápido. Si querés, pelear algo importante. Nosotros estamos en formación, es un equipo joven, pero hay que crecer rápido, porque no te dan tiempo. ¿Pero sentaste un equipo con varios variantes hoy? Incluso, ¿qué te gusta? ¿Es que es el equipo así que gusta tu jugador? Partido a partido. O sea, en los momentos que hay jugadores que no mejoran el rendimiento, siempre buscamos otras posibilidades. A veces se puede dar bien, no se puede dar bien. Hoy creo que los 11 que tocó jugarán y lo mismo. ¿Cuál es tu puesto para vos de Navarro? ¿Dónde jugó hoy y recortó a su izquierda o como doble 5? No, el puesto mejor es el doble 5. Pero hoy por hoy, los pasivos mejores que van. Entonces, por eso jugué a Kevan. Y Sebastián, que también va a dejar la pelota, ha jugado también por izquierda, jugó con River y mucho bien. Así que, depende de los momentos de cada jugador. ¿Se ilusionan con el chazo de campeonato o vamos a sumar? Nosotros tenemos que seguir sumando, nosotros vamos partido a partido, porque por puntaje está cerca. Nosotros somos equipos jóvenes, hoy pensás que también de los 11 que jugaron 10, que vinieron este año. Entonces, es muy prematuro, por eso vamos partido a partido. Jugando como el primer tiempo, ¿se puede, Mario, soñar? Sí, sí, pero o sea, soñar siempre es lindo, aparte, porque creo que es muy bueno para todos y fundamentalmente para la gente de Ferro. Pero nosotros tenemos que ir con los pies en el piso, bien sentados, porque a veces cuando querés pensar un poquito más, te pasa lo que nos pasó en el sur. ¿Qué faltó para limpiar el partido? Solo goles. Las situaciones tuviste, fueron muy claras, porque fueron directamente casi contra el arquero. Entonces tenés que mejorar en eso, crecer y mejorar en eso. Mario, ¿se va logrando lo que se habla en la semana, el fin de semana? Sí, sí, porque, aparte, porque necesitas horas de trabajo, porque ya te digo, es un plantel nuevo, junto con algunos chicos que han quedado el año pasado. Entonces, necesitas tiempo para trabajar. De lo que se habla, a lo que se hace, ¿en qué porcentaje estamos? Ha sido mejorado, este equipo no tiene, estarás en un 60%, este equipo no tiene techo todavía, porque es joven y es nuevo. Perfecto, gracias Mario. Gracias Mario.